¿Qué puedo hacer para ti? ¿Platicar? Llevo 23 años buscándote, Sergio. Supongo que sabes que sigues teniendo el estatus de fugitivo. ¡Hey! ¡Puede la hija! Y siempre con temor de que me vayan a encontrar. Sergio, tu niña Estela es ahora una gran mujer. Puedes recuperarla. Puedes recuperar lo que la vida te quitó. Es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Me tengo que ir para no ponerle peligro ni a ustedes. Te prometo que voy a regresar por ti. Alvin me dijo que podías ayudarme. No tengo documentos para regresar a México. No te preocupes. ¿Qué es eso? La verdad es prevenida. Pues sí, pero no es creíble. Vuelvelo a hacer. Y no se te ocurra sonreír, ¿eh? ¿Cómo lo encontró? ¿Por qué no me dijo nada? Capaz que Sergio se fue a buscarte. No, no creo. Sergio nunca va a regresar. Necesito regresar a México cuanto antes. Yo voy para Durango. No es por seguirte, güey, pero yo también voy a Durango. ¿Cómo puedes perseguir tu propio niño? ¿Qué fue tan importante que estés dispuesto a la peor? Papá, te amo. Tu hija, Estela.